Lápiz consciente, y Mozart la para. No están haciendo conciente, hay que hablar de algo, esos dos dime tú. Lápiz hizo un beso ahí donde le dice dos o tres partes a Mozart, fotos con JC y eso, y Mozart también le tiró su par de rafagazos a Lápiz. Yo creo, mira mi opinión. Mira, ok, vamos a leer lo que dice, eso fue lo que le dijo Lápiz a Mozart, dice así, llegó el más rico del movimiento, y ustedes lo saben, rico de intelecto, y en un banco no caben, contratan a un contable socio para que te aclaren, que una sola tienda mía son tres veces tus McLaren, tú estás dando entrevistas que estás en olla, es así, a ti nadie te veía por tu foto con JC, Lápiz te dejó ancho por el pancho, tú lo que eres es un coge gancho, lagarto guancho. Vendiendo trapos, me busco más que un capo, la olla te puso humilde, tú eres un sapo, tú eres un vende tabaco, y yo soy el chapo, ahora voy por ti, como dice el napo. Eso fue lo que le dijo Lápiz a Mozart, y Mozart le dijo esto, yo soy un vende tabaco y tú mi consumidor, di que el más rico del movimiento, pero qué abusador, tu negocio está salado, por ahí va, quebró payaso, porque semanal vendía una jumbo con 15 vasos, barbarazo, no me haga bulto con esa tienda, para que entienda, el que viste caro sabe que eso es una pulga moderna, viene a responder, cuando el guasón tiene 21 días, cuando salga esa porquería, te reumperé al otro día, la humildad me caracteriza, y ese privilegio, de gozo, y de esos privilegios gozo, mientras más dinero más humilde, y mientras más en olla más aceitoso, te tumbaré la movie que tienes monta, recuerda que, recuerda que es un freestyle, que está guerreando, y lo demás no lo entendí mucho, ¡Ey, ey, ey! Le dio duro, moza. Ya el lápiz me tiene harto, ya. ¿Y esa tienda qué es lo que vende? ¿Qué dice que la tienda es lo último? Óyeme, las dos tiendas que venden más dinero aquí, por encima de Luis Butón, por encima, una marca que se venda mucho aquí, Hugo Bo, dígame una tienda, óyeme, ni Megacentro, ni Megacentro, ni Agoramol, ni ningún mall, vende más que lápiz y Alessandra aquí ropa. Yo no entiendo. Los tígeres que más, las dos gentes que venden más ropa aquí, ¿eh? Lápiz y Alessandra, es verdad, y ya lápiz tiene harto viejo uno. Si tú, yo no sé lo que le ha cogido con moza, yo no sé por qué se le ha cogido con moza, yo no entiendo eso, yo no entiendo. Ahí necesita un contrincante obligado. Imagínate que no están haciendo paris, esos están los cheles que están huelados. Le voy a decir lo mismo que le dijo a Joa. Si tú, si yo no estoy de nada, ¿qué tú haces tirándome? Porque tienes toda la vida tirándole a moza, le ha tirado más de cinco, cuatro temas puyas, y le ha tirado vainas. Saluda a mi hermano Gary, que dice que eso es psicológico, ¿eh? Que tú tienes, que yo tengo más cuartos, entonces, hay un día que el apio amanece que tiene muchos cuartos, y hay un día que amanece que él no es humilde, que él no tiene tantos cuartos, pero vive feliz. Yo no entiendo, me van a comer, pero ya lápiz tiene harto a uno, ya, con su vaina. Lo digo claro, y cómame, si me quieran comer un lápiz, háganlo que ustedes quieran. Pero ustedes tienen cansado a uno. A él, cómanselo, a él. A mí, háganlo que ustedes quieran. Estoy cansado. Todos los días, viejo, todos los días, viejo. ¿Y eso qué? ¿Y cuando salió el Guasón de Moza, duró? ¿Y eso qué? Dos días. Que el señor Goto, no lo he vuelto a mencionar, además. ¿Quién? El señor Goto. ¿Cuál es el señor Goto? Santiago Matías, que tenía más votos para el penco. ¿Para cháralos conmigo? Bueno, ya dejó de... Señores. ¿Dónde está? Señores, a los foques. Yo lo que... Yo voy a tener que un día sacar un análisis de eso. Pero yo voy a tener un análisis de eso. Pero Lapi, si tú vas a tirarle a la moza, tíralo y punto. Y ya, a veces tú duras cuatro días, tres días, subiendo publicaciones. Que la placa de vehículos. El Lapi, el Lapi. La tarjeta de crédito. El papá, el abusador. Dios. Dios, dice el Abelino. El abusador, Abelino. Y oye, yo lo digo. Alessandra, ella y Alessandra, son los que más no paventen. Un saludo para al FIFA en Santiago. La gente dura, del lápiz consciente. Vamos a una pausa y continuamos con más información aquí en los Osoros. Lo van a comer con yuca ahorita. los que más no paventen. No es así.